bueno aquí están todos los panas, los fans de Maiden hacemos nuestro propio Iron Maiden TV Jorge, Luis, aquí estoy yo también este amigo que tenemos por aquí es el de Iron Maiden TV siempre entrevistas a gente, ahora mismo podemos entrevistarte si quieres entrevistarte a mí por supuesto ¿qué piensas de Latinoamérica? ¿qué piensas de Latinoamérica? me encanta y los fans son locos, ¿verdad? los fans, tengo que decir, además de... ...Sweden, Finlandia y Grecia en Grecia, en Grecia son realmente... sí, son locos ¿puedes seguir adelante? no, pero en Grecia son locos no, en Grecia son locos no, es genial no, siempre es genial siempre es genial siempre es genial yo he visto el Iron Maiden TV lo que estás haciendo sí, tratamos de hacerlo lo más rápido como posible pero es muy difícil pero tú solo publicaste el episodio 1 sí, tratamos de hacerlo muy rápido pero... es como... run, 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 run run, 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 run esto va a la página web de Latinoamérica ok porque ahora mismo estás entrevistado así que es para un cambio porque siempre está entrevistado yo siempre estoy entrevistando sí, sí, es el momento no, es genial no, South America es genial pero en realidad tengo un bet ¿saben de Sam Dunn? Sam Dunn es que está haciendo la documentación ¿de lo que pasa? sí un poco de la historia de Metal Wall la historia de Metal Wall es diferente de la Sky News Sky News no, Sky News está no no, este es un puede no, tenemos una documentación de la curso de printing que se hacen un filme sobre este que se va a posteriori que será vayas ¿es iguales de personas van a hablar para hablar ¿Puedo decir hello? No, no sé. No sé. He visto Nico. He just had dinner with Nico. Así que... No sé. Todo el mundo está cansado. 50,000 miles. En 5 semanas. Es... El equipo. El equipo está trabajando. Estamos de Venezuela. Sí. Sí. Estuvimos en Costa Rica. Es como Guatemala, Panamá. Salvador. Salvador. Todos ellos. Están ahí por 6 o 7 días. Están ahí. Es increíble. Es genial. ¿Puedo ver si alguno de ustedes viene a decir hello? No, no sé. No sé. No sé. No sé. Porque están cansados. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es más un cambio. No sé. No sé. No sé. Bueno, bueno... Bueno, ya vosotros aquí pero... Los américa fans me parecen mucho, pero... Sí. Los américa fans me parecen mucho. Sí. Bueno, sí. cuando vas a ir a Iron Maid, o cualquier concerto, porque la música aquí no es solo una cosa. En Europa es todo sobre la fiesta. Así que eres un hombre de rock o... Sí, no pasa aquí. Porque te amo la música. Y esa es la diferencia, no porque soy un hombre de rock. Tengo longos caballos o leves. Algunas personas son bien, pero... Es todo sobre la música. Y para ti saber que es muy bueno porque ves la diferencia. Es diferente en todo el mundo. Para mí, personalmente, es lo que me gusta mucho. Porque es todo sobre la pasión, la música y todo. Así que ahí vamos. Bueno, muchas gracias a este hombre. Esto es para un cambio. Todo día, todo día. Porque siempre está entrevistando a personas. Ahora mismo está entrevistando. Así que es para un cambio. Gracias, bye. Bien, chicos.